Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy tenemos aquí como invitado al candidato independiente de Río Bravo a la presidencia municipal, al contador Carlos Guerrero. Muy buenas tardes, contador. ¿Cómo andamos? Bien, bien, Perla. Muy buenas tardes. Gracias por recibirnos aquí en tu sitio, en tu lugar de trabajo, aquí en la prensa de Reynosa. Gracias a todos, a todo tu equipo por darme la oportunidad nuevamente, así como fue en 2018. 2018, ya tres años después, otra vez. Así es, sí, vale la pena luchar por lo que hace bien. Más fuerte que nunca. Ah, claro, claro, más renovado, actualizado y tres años después, o sea, muchísima experiencia. Tú sabes, la experiencia no se adquiere de la noche a la mañana. Aún así quisieras construir una barra, pues necesitas experiencia para cómo acomodar los bloques, etc. Nosotros participamos en 2018 y ahora estamos de nuevo, tres años después, un candidato totalmente diferente. Me sirvió bastante aquella participación primera. Por eso prometí volver, le prometí a toda la ciudadanía, a toda la gente que me apoyó. Dije, vamos a regresar. El 2 de julio del 2018 fue una noche triste para nosotros. Nosotros íbamos con la elección de ganar, hicimos todo lo necesario para ganar. No se pudo, pero le dije a mi equipo de trabajo, perdimos una batalla, pero no la guerra. Volveremos. Y gracias a Dios se cumplió. La principal propuesta que trae Carlos Guerrero para el municipio de Río Bravo en este recorrido que ha hecho y que vemos que anda recorriendo con sombrero y todo para taparse el sol. Sí, sí. No nos detiene nada porque vale la pena luchar por Río Bravo. La principal propuesta es el parque industrial. Se vienen por fin las maquiladoras, lo que siempre les han contado los partidos políticos, pero tú sabes, son especialistas en mentir. Ellos persiguen otros fines. Nosotros queremos construir el nuevo Río Bravo, el Río Bravo moderno, el Río Bravo industrial. Se vienen las maquiladoras para Río Bravo. Las vamos a instalar ahí en la zona norte de nuestro municipio, en el camino que va a Dona, ahí en esa zona de autopistas. El puente internacional. Tenemos tres puentes internacionales en los río braveses y no nos estamos explotando. El puente internacional de Nuevo Progreso, que es también para comercio. El de Dona, que necesitamos instalar ahí las maquiladoras para que se abra el comercio. Y el puente de Reino Zafar, que está más cerca de Río Bravo. Si te fijas, incluso el aeropuerto está más cerca de nuestro municipio, Río Bravese. Entonces, tenemos esa oportunidad. Es mi principal propuesta. Necesitamos y es urgente las fuentes de empleo en nuestro municipio. Necesitamos ser autosuficientes. Necesitamos darle empleo a nuestra gente, porque la mayoría, ya lo sabe, se viene a trabajar a Reynosa. Somos dormitorio de Reynosa, así nos tildan a los de Braveses. Y Reynosa no tiene la culpa de eso. Reynosa es una ciudad, ya es una gran metrópoli. Reynosa ha hecho bien las cosas. Los felicito a las autoridades municipales de este municipio, de esta gran ciudad. En este momento, ¿cuál es la principal propuesta que tiene Carlos Guerrero para decidir lo de trabajo, de bienestar social? ¿Cuál sería? Mira, en esta... ¿Programos? Sí. Pues primero que nada, que haya trabajo. Habiendo trabajo, hay todo lo demás. Hasta lo decimos en la casa, cada 31 de diciembre, pues que nos den mucha salud y que nos den el trabajo. Es lo esencial para que de ahí fluya todo lo demás. Los programas sociales se viene mucha educación para nuestro municipio, mucha cultura, mucho deporte. Vamos a mandar a los maestros a las colonias. Yo no quiero tener a los maestros ahí en el aire acondicionado, en las casas del arte o en las unidades deportivas, esperando que un muchachito de la colonia más recóndita llegue. Nunca va a llegar ese muchachito. Ese es nuestro programa social. Vamos a generar empleos. ¿De qué manera? Si hay jovencitos en algunas colonias que tienen... ¿Y si las hay? ¿Si las hay? ¿Y si los hay? Que tienen talento. ¿Sabes qué? A mí me gusta jugar fútbol. Pues órale, te vamos a dar empleo temporal. Dos horas diarias, de lunes a jueves. ¿Te gusta el soccer? Pues entrena a los niños aquí en la placita de tu colonia y entrénalos. Y te vamos a ayudar con un sueldo y con ese sueldo vas a poder ayudarte a ti mismo para tu escuela. Si hay una señora que le gusta la poesía, ok, señora, denle clases aquí en su colonia a los niños, clases gratis. Si hay una chica, ya los jovencitos ya casi la mayoría hablan inglés y español. Si hay una chica que le sabe el idioma inglés, pues ayúdanos. Dales clases en inglés gratis a toda la comunidad de tu colonia. Y de igual forma, dos horas diarias, no necesitamos ocho horas, dos horas diarias de lunes a jueves y va a haber diferentes maestros en cada colonia. Ese es el programa de ayuda. ¿Por qué? Porque se viene el parque industrial. Vuelvo a lo mismo. Necesitamos tener mano de obra calificada. Necesitamos ser bilingües ya. Necesitamos engancharnos a la globalización. ¿Cómo puedo hacer realidad yo el parque industrial? Hay un proyecto que tenemos, se llama Rue Bravo Industrial Park. Ese es nuestro proyecto principal y de ahí se va a venir, se va a venir todo el beneficio que queremos hacer para Rue Bravo. Necesitamos abrirnos. Rue Bravo, así como lo hizo Reynosa, no estamos encontrando el hilo negro. Solo estamos copiando el modelo de Reynosa. Reynosa se abrió, se vino la inversión del nivel nacional, se vino la inversión extranjera y Reynosa, de no ser la ciudad más importante de nuestro estado, ahora lo es. Anteriormente era la zona de Tampico Madero y ahora Reynosa tiene un crecimiento económico brutal y ya nadie lo detiene. ¿Y tenemos las condiciones en Rue Bravo para que venga industria así fuerte? ¿Hay agua, hay luz ahí? Pues mira, en Reynosa no había nada y se hizo. Nada tenemos, todo lo haremos. En Rue Bravo, te digo, vamos a construir el Rue Bravo moderno acá en la zona norte y si es necesario, vamos a lo que sea necesario. Primero que se venga el desarrollo industrial, los desarrolladores. Los desarrolladores son los que construyen los parques industriales. Vienen, compran, construyen sus naves industriales. Ellos mismos ya tienen los clientes, los clientes son la maquiladora. Llega la maquiladora, renta la nave industrial y da empleo a toda la comunidad. Eso ayudará a que se cubran los recursos necesarios para que pueda solventarse. En seguridad, ¿cómo andamos? ¿Cuál es la propuesta de Carlos Guerrero? Seguridad. Mira, necesitamos tener una mejor sociedad. Necesitamos transformar nuestra sociedad. Por eso la importancia de la educación. Necesitamos más educación en Rue Bravo. Necesitamos educar a nuestra gente, darle cultura, darle valores, darle principios, darle buenos ejemplos, heredar buenas costumbres y con todo eso vamos a estar combatiendo la seguridad o la inseguridad, mejor dicho. ¿Por qué? Porque los muchachitos necesitan, los jóvenes necesitan dónde estar ocupados. Por eso te digo que se viene una invasión total de deporte para nuestro municipio, para los jóvenes. No son culpables ellos, los jovencitos, en agarrar caminos desviados. Es que no ofrecen nada, Rue Bravo. Estamos totalmente abandonados, no ofrecen nada, Rue Bravo, no pasa nada. Entonces mi propuesta es darle a la juventud áreas de oportunidad, darle a nuestros niños una formación integral, una formación correcta y de esa forma empezaremos, Perla, a construir los mejores ciudadanos rurabenses. Y así, haciendo el bien, se combate el mal. Así es. ¿Por qué sí votar por el contador Carlos Guerrero Independiente? ¿Por qué sí votar? Porque no pertenezco a los partidos políticos, porque nunca he firmado para ellos, porque soy un profesionista. Tengo, yo comulgo con muchas, muchas áreas de oportunidad con muchos segmentos de la sociedad rurabense. Vengo del rancho, soy ranchero, soy agricultor. Mis padres, mis tíos provienen de la agricultura. Por mis velas corre sangre de agricultor. Entonces empatizo con ellos. Soy profesionista, empatizo con todos los profesionistas de Rue Grabo. Soy contador público y empresario. Soy emprendedor. Tengo un taller mecánico. Ahí mismo en Rue Grabo doy fuentes de empleo. Y vengo de la nada. Vengo de un ranchito. Soy dos veces rurabense, digo yo. Vengo de un ranchito. Incluso estuve a punto de quedarme sin estudiar. Pero cuando terminé la preparatoria me di cuenta que era pobre. Pero ya sabía que era pobre. Me di cuenta que era más pobre todavía. Me quedé sin estudiar. No pude continuar mis estudios durante un año. Me puse a trabajar y así pude salir adelante. Entonces, vengo de mero abajo como la mayoría de los rurabenses. Simpatizo con toda la gente que venimos de la lucha constante. Que hemos vencido la adversidad. Que hemos vencido la pobreza. Doy fuentes de empleo. Soy empresario. Tengo un taller mecánico. Tengo un taller de bicicletas. Tengo una granja también. Entonces, yo les pido a la ciudadanía. Comparen. Comparen, por favor. Porque de eso se trata la contienda. Estamos contendiendo para un puesto vacante. Porque es importante que nos comparen. Y es importante que le pregunten a sus candidatos a ver en qué muchacho. ¿Quién es tu esposa? ¿Quién es tu familia? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Entonces, por eso hay muchos motivos más. Es votar por tu servidor. A eso estoy. A eso me metí a la contienda. Pedimos el voto. Ahora sí podemos pedir el voto abiertamente. Voten. Denos la oportunidad hasta el 6 de junio. Quiero convertir a mi río Bravo en el primer municipio independiente de toda la frontera norte de México. Eso es lo que está en juego. Ser libres, por fin. Y que ahora sí, ¿verdad? Todos los recursos que lleguen a río Bravo se queden en río Bravo. Lo único que me debo es a los río bravenses. Eso y muchos más motivos es por qué votar por río Bravo. Soy la mejor opción. Y lo puedo decir porque soy candidato. Soy la mejor opción. Por eso estoy aquí contigo. Por eso andamos haciendo campaña. Quiero que río Bravo reproduzca este mensaje. Que nos ayude. Que nos recomiende. porque es algo bien tremendo que pasa en Río Bravo. La mayoría no vota. Es el 6 de junio. Eso es lo más importante. Que la gente salga a votar. Así es. Este próximo 6 de junio. Eso le diría a la gente. Que si no se quede en su casa. Sí. Que nos levantemos ese día y que salgamos todos a votar. Gracias. Gracias por habernos acompañado. Y sin duda un candidato muy independiente que es su segunda oportunidad libre. Y lo más importante. Que salga a votar este 6 de junio. Así es. Muchas gracias amigo. Gracias por tu espacio de tiempo. Gracias a usted.